Bueno, vamos haciendo silencio. Bien, buenas tardes, alumnos, alumnas, familia, profesores, auxiliares, directivos, director de distrito, David Franco, supervisor de Medicef, Santa Cruz Pablo, a todos que tengan una muy buena tarde. Bueno, nos encontramos reunidos hoy para conmemorar el cierre del ciclo lectivo 2023 de nuestra institución, así que agradecerles la presencia de todos. Vamos a ir nombrando las actividades que hemos convocado hoy, y a medida que vamos nombrando nos gustaría escuchar el grito, el hurra de cada escuelita. Vamos a empezar entonces, escuelita de básquet. ¿Dónde está la escuelita de básquet? Fuerte el aplauso para la escuelita de básquet. Con su categoría U13, U15 y U17. Ahí, profe, nos quedamos, profe, nos quedamos, todavía no pasamos. A continuación tenemos, vamos a nombrar a la escuelita de gimnasia deportiva. Fuerte el aplauso, el aplauso. Esperamos ahí, con los niveles inicial, intermedio y avanzado. Bien. Recuerden que estamos presentando las escuelitas, así que se quedan esperando en el lugar. Y ahora es el turno de nombrar a los equipos y escuelita de handball masculino y femenino. Fuerte el aplauso. Con las categorías mini-infantiles, menores, cadetes y juveniles. A continuación es el turno de presentar a la escuelita de hockey, mini-hockey. Mini-hockey, sub-14, sub-16 y primera y manis. Es el turno del volei, femenino y masculino. Fuerte el aplauso. Con las categorías mini, sub-14, sub-16, sub-18 y maxi-volei. Estos son los más grosos. El fútbol infantil del set número 6. Todos los tendrían, 15, más de 9, más de 11 años. También tenemos nuestras actividades satélites en la escuela 307, en la escuela 194, en la 148 y el jardín 80. Educación física infantil, actividad física para adultos, running, newcom y entrenamiento funcional. Fuerte el aplauso para todos ellos también. A ver, como les mencionábamos recién, la idea es cerrar el ciclo lectivo sin antes mencionar qué son o para qué están los centros de educación física dentro de la provincia. Nosotros tomamos a los centros de educación física como instituciones que poseen valores, que moldean la personalidad de los alumnos que lo transitan. Definen una manera de vincularse con ellos y el rol del deporte que tienen nuestras vidas. Para nosotros es bueno saber que estamos todos detrás de una idea. Los padres siempre están, traen el agua fresca para los partidos, acompañan alentando a su equipo desde la tribuna. El entrenador muchas veces pone su auto o algún papá para llevar a jugar al equipo a competir a otra localidad. Un padre arma una bandera, una madre arma un video con los mejores momentos del equipo. Los jugadores, ustedes, los alumnos, juegan varias veces en el mes y nunca dicen que es mucho. Los compañeros de otras categorías muchas veces van a alentar a los compañeros que juegan ese día en ese torneo. Y por supuesto los auxiliares de servicio que nos preparan las pizzas o las tortas fritas para compartir en la merienda. Todo eso y mucho más es lo que hacemos casi sin darnos cuenta en nuestra institución. Es importante darnos cuenta que no importa el contenido de los actos, sí importa la pasión y el amor que cada uno pone de su parte. Importa lo que cada uno pone para sumar y que cada vez seamos más grandes. No se trata de un partido, no se trata de un torneo, se trata de una manera de emprender la vida. A continuación, con el respeto que se merece, nos vamos a preparar para recibir a nuestras banderas de ceremonia. Bandera nacional. Abanderado. ¡Buen貴 Dawn! Luzmira Díaz. Primeraena. Buena Adriana. ¡Buen貌! Ay, ser una controlleda. Saez Lucas. La profesora de la Universidad Nacional, la docente de América Vida. La doctora de la Universidad, abatida el 16 de diciembre de la Universidad Nacional 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 de México. La doctora de la Universidad Nacional 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 A continuación, con respeto, entonaremos nuestro himno nacional seguido nuestro himno provincial. Amén. 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 de media y al director de la institución a mencionar y a decir unas palabras ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? Bueno, buenas tardes para todos la verdad que es inmensa la alegría de poder juntar todas las actividades indudablemente por ciertas circunstancias nos faltan muchísimos chicos sabemos que están en periodo escolar en mesa así que bueno lo que es la franja adolescente está bastante comprometida pero bueno muy feliz, muy contento de poder compartir con ustedes la intención de este CEP hoy es primero poder juntarnos todos los alumnos y ver que hay más de una actividad también compartir con los papás y que vean que esto supera la actividad sin embargo estamos todos en un mismo objetivo que es trabajar para nuestros chicos bueno esto no se logra sin haber primero conformado un gran equipo de trabajo donde incluimos a nuestro colega los directivos Fernando Cecilia bueno Pablo de la parte de supervisión y acá no puedo dejar afuera ningún compañero de los profes indudablemente menos que menos lo voy a nombrar porque es una parte que no se ve pero que está es a nuestros auxiliares todos los auxiliares de servicio colaboran desinteresadamente entendiendo de que todo lo que hacemos termina en los chicos así que bueno para ellos un fuerte aplauso les pido por favor bueno muy buenas tardes mi nombre es Pablo Santa Cruz tengo la tarea de supervisor de educación física y dentro de mis instituciones tengo cuatro CEF quiero felicitar al CEF número 6 a través de por supuesto su equipo directivo docente auxiliar de servicio los y las alumnas de cada una de las actividades porque la verdad que a lo largo de los años día a día y año tras año se vienen superando con las actividades con la convocatoria estábamos hablando con el director antes que la matrícula está por encima de los 700 alumnos regulares y por encima de los mil en el estado digamos y eso no se logra de un día para otro y no se logra sin un gran compromiso institucional que desde la supervisión tratamos de acompañar en la medida de lo posible y siempre tratando de gestionar para nuestros alumnos alumnas para nuestras familias así que solamente felicitar a cada uno de los integrantes de la comunidad del CEF número 6 y desearles lo mejor para este cierre y para el año que viene así que bueno muchísimas gracias gracias bueno gracias Pablo por compartir y por estar esa es la idea bueno continuo para para dimensionar un poco bueno Cecilia nuestra vice directora Fernando nuestro regente que está sentado no quiso la premia a la vergüenza hoy pero bueno está eso es lo importante bueno yo antes de ceder la palabra a la vice quiero dejar un pequeño mensaje para los chicos nosotros nos debemos a ustedes pensamos que son nuestro futuro por eso que invertimos y aunque ustedes no puedan detectar hoy el deporte la actividad física el trabajo la continuidad y todo esto que implica termina formando personas con esto con compromiso con valores que es lo que dijo el profe en un inicio los valores de la institución es lo más importante el respeto colaborar ser cooperativo y bueno quiero también mencionar a la parte de gimnasia adulto gimnasia muchas gracias por acompañarnos la verdad que también ha sido un crecimiento de la institución se han ido plasmando en distintas actividades así que bueno y el último mensaje papá para ustedes el acompañamiento de ustedes es fundamental primero para sostener nuestras actividades y segundo lo más lindo que podemos ver es cuando ustedes comparten con sus hijos y aunque no lo crean los vemos miramos y en las actividades se nota así que bueno este gimnasio esto todo lo que hacemos es de ustedes así que bueno las puertas abiertas muchas gracias por compartir y muchas gracias por estar agradezco a las familias a las familias de los profes a mi familia porque son los que no aguantan los fines de semana que no estamos que son muchos acompañando a distintas actividades por ahí se ve con una sola pero cuando se nos juntan todos los grupos son todos los fines de semana son todos los meses y bueno llegamos a este fin de ciclo así que bueno me queda agradecer de la dirección del CER felicitar a todos los chicos a todos porque su conducta y su comportamiento es clave y es importante lo que estamos viendo agradecer a los papás agradecer a toda la gente que nos acompaña bueno y le paso unas palabritas a la vice para cerrar muchísimas gracias bueno buenas tardes a todos no me queda mucho más que decir porque Totó la verdad que abarcó la totalidad de lo que nosotros como equipo directivo pensamos y charlamos diariamente así que solamente decirle gracias gracias por sostener esta institución sobre todo a ustedes papás y a sus hijos que son la pieza fundamental de las instituciones y después todo lo demás somos parte y tratamos de dar lo mejor para para la educación de sus hijos en este caso nuestro rol es la educación deportiva así que solamente agradecer que sigan acompañando que sigan que sigan sosteniendo que sigan estando al lado de los profes porque la verdad que los profes apoyan mucho en ustedes y es fundamental nada más solamente eso este es el primer acto que empezamos a hacer de cierre de actividades es el primer acto que hacemos y esperamos institucionalizarlo y hacerlo de aquí en más año tras año y que se vaya acrecentando con la participación de papás de alumnos y de toda la comunidad que forman el centro de educación física número 6 de la provincia del Nauquén así que un fuerte aplauso para todos ustedes papás alumnos y la comunidad educativa de usted número 6 bueno a continuación nos vamos a poner de pie para despedir a nuestras banderas de ceremonia con mucho respeto por favor en orden aquí está la bandera y una trama no es en la que me cae en los sueños a mi triste y a mi triste y a mi triste y a mi triste y a mi triste si no lo sacó aquí está la bandera si no lo sacó y una trama y una trama si no lo sacó aquí está si no lo sacó así me lo sacó bueno ahora vamos a pueden tomar asiento si quieren los auxiliares que están arriba los auxiliares de servicio por favor si pueden bajar acérquense por favor los auxiliares de servicio si pueden venir por favor bien vamos a dar paso entonces ahora sí a la entrega de de diplomas si así que mientras los auxiliares van llegando si querés que arranquemos mano con la primera de la escuelita deportiva bien entonces ahora sí cuando vamos nombrando a la escuelita deportiva van a pasar al frente a recibir su su presente si y vuelven a acogarse si dando la vuelta a profes hasta llegar a su lugar ¿me parece? arrancamos mano arrancamos recordamos que pasan femenino y masculino a todos juntos ¿si? el primer diploma va a ser para básquet por favor acérquese básquet fuerte el aplauso realmente no ha movido este año con la participación de la liga regional de barrio la cual fue quedada con profesores de centro de los servicios con los bravos muy positivos esta liga principalmente logró una participación más activa de los chicos debido a la cantidad de apartamentos que se ejecutó desde el año la actividad está en cada el CEP y en la escuela 194 con la participación de varios encuentros masivos tanto en los brazos como en los licitantes corten el aplauso por favor para las comunidades de básquet en toda su parte de hoy hemos participado como así el grupo muy bien renovamos el aplauso a los chicos de básquet campeones en la categoría 1-17 de la liga regional vamos ahora es el turno entonces de la escuela de gimnasia artística y gimnasia para adultos pasan todos los padres bueno vamos a hacer gimnasia fuerte el aplauso la escuela de gimnasia artística tiene tres niveles nivel especial nivel supermerio y avanzado está conformada por alumnas de 12 años hasta el 15 la misma ha participado del grupo de gimnasia artística del campo de gimnasia artística de la institución ha logrado sumar de acuerdo para estos gimnasia artísticos y la reparación de otro gimnasia artística ha participado este año en torneos federativos obtenemos excelentes equipos que lo habíamos seleccionado para formar el equipo neumino felicitaciones para la gimnasia ya está peleando que la vamos a ir ahora es el turno de la actividad de gimnasia para adultos que se interesa de 124 agradecer al equipo que se ha conformado han colaborado con la institución con la compra de alimentos para que puedan liminizar todas las escenas deportivas muchísimas gracias por tomar parte muchas gracias seguimos con handball femenino y masculino fuerte el aplauso participando de la liga lo que está en el valor en el interior arrancando en mayo el dejo que pasa Martín yo no me acoso toma la fútula aquí un aplauso muy bien handball tranquilo fuertes aplausos handball un pequeño fuerte su plazo dos profesores y un gran rato de la boca y un mayor de la llanta que se contribuyen un gran rato que debeple y un gran rato que se debe y un gran rato un gran rato y un gran rato que se debe bien Manu ahora si vamos a esperar que se comode la colita del campo porque Manu vamos a utilizar a los auxiliares ahora bien bien, vamos a invitar entonces a nuestros auxiliares de servicio que pasen acá al frente todo el equipo de los auxiliares, por favor a ver, son medio tímidos, pero van a pasar igual nuestros auxiliares de servicio son Marciana Mariquín Mierdita Morales Rodrigo Aranza Lucía Soto Rodrigo Cañete Rodrigo Cañete modelo de servicio en la laboratorio de Francisco Alerón Chino ¡Gracias! 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 Fuertes aplausos, saludos, del director y gracias por acompañarnos siempre. Renovamos el aplauso por favor De las familias Y de los compañeros Continuamos Bueno Es el tema de la escuela de Cote Que pasa al frente Fuerte el aplauso para ellos Este año han participado En diferentes torneos locales y provinciales Con distintos viajes A la provincia de León San Martín y Los Andes Y muchos otros destinos Obteniendo grandes posiciones En la Liga Regional Leuquina Compuesta por 25 equipos De toda la provincia Este trabajo está hecho por los Por los profesores y familias Danilo Mariquero Alejandro Vega Manuel Elisalón Alumnos y panel general Pásenlo conmigo Fuerte el aplauso para ellos Muchas gracias Así se despide nuestra espuelita Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Cote Fuerte el aplauso para Cote Bien Hola y femenino Y masculino Adelante por favor Adelante Fuerte el aplauso Fuerte 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 Han participado de la Liga La Liga Regional Leuquina De la Liga de Federación En la Provencia Logrando ese campeonato En la plaza Para jugar el torneo En la Liga Regional Leuquina En la actualidad El golel femenino Encuentan una matrícula De más de 20 alumnos Desempeñando la actividad En la escuela 194 Segundo año consecutivo También que podemos Comprar con el dicho Las categorías son Mi golel Sub-14 Sub-16 Sub-18 Y Maxi golel Fuerte el aplauso Nuevamente Para el gole En su gole Más de un bienvenido El gole Es 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 el gole Hoy en día Nuestras al gole Se encuentran Jugando la Liga Y el gole En la cual Salieron Campeones Y siendo una de las jugadoras La destacada De torneo También este año Se lo unió Federar este grupo Participando De la Federación Buenísimo Continuamos entonces ¿Qué nos va a quedar Con por favor? Bueno Ahora sí Es el turno De los más grandes Sí La escuelita De fútbol Infantil Con su categoría 5 y 6 años 7 y 8 9 y 10 11 y 12 Y categoría Sub-14 Fuerte el aplauso Actividad Actividad que participó En la Liga La Secretaría de la Secretaría La Secretaría de la Secretaría La Secretaría de la Secretaría Bueno, vamos a ese aplauso para la escuela Jesús, el C1-6 Un ratito más Recordamos también las actividades Gracias a todos y de vuelta F1-6 Actividad física para productos Cargación física para la salud Muchas gracias Fuerte un aplauso nuevamente para todos ustedes Fuerte, fuerte un aplauso Vamos, gracias Bien, queremos agradecer a Daniel Sí, en nuestro medio de prensa Decimos nosotros que siempre nos acompaña en cada actividad Muchísimas gracias por estar con nosotros Les regalamos un aplauso Porque nos ayuda mucho a disfrutar de nuestras actividades de aislamiento Muchas gracias Bien Queremos cerrar el presente acto Así no le robamos más tiempo Agradeciendo a cada uno de ustedes Por acompañarnos y transitar juntos este maravilloso camino A través de la enseñanza Recordándoles que la grandeza está al alcance de todos Y simplemente se trata de hacer lo mejor posible Lo que está a mi alcance Y no conformándose con algo menor a lo que puede lograr Le vamos a pedir A todas las escuelitas, por favor Que de manera realizada Con los profes también Podamos unificarnos acá para realizar una foto final Y de esa manera Desearle felices vacaciones Y regalarnos un fuerte aplauso para todos nosotros ¡Aplausos! Gracias.